Un saludo a los amigos de BPI TV, retomamos el contacto totalmente en vivo. Como indicamos, desde las fueras del cementerio, también conocido como el Mercado de las Hormigas, donde, como habíamos comentado hace breves momentos, ocurrió una situación irregular donde los concesionarios que tienen más de 30 años con la concesión de este mercado rechazan como especie de un contrato que le trata de imponer la municipalidad. Contrato que hasta los momentos se desconoce si puede ser renovable y es únicamente por dos años debido a que se indica a la municipalidad que hay una intervención. Es así, disculpe, y su nombre para que podáis repetir a las pantallas. Mi nombre es John Hader Bencrancourt, totalmente cierto. Nosotros tenemos intervención de la Alcaldía en el Mercado de las Hormigas ya hace alrededor de casi 10 a 8 años. En este lanzo, el mercado ha venido en un deterioro total, donde no tenemos iluminación, seguridad, la infraestructura ha estado por el suelo. Nosotros tenemos aquí alrededor de casi 30 años y somos fundadores de este mercado. Todas las venechurías y todo lo que lo hemos hecho nosotros con nuestro propio esfuerzo. Aparte de eso, hoy se nos presentan con un contrato que es renovable a dos años, pero no sabemos si va a ser renovable o no, que es la inquietud. Entonces podemos perder nuestros puestos de trabajo y el sustento con que mantenemos a nuestras familias. ¿Cómo entendió que ahora en la mañana vino que un consultor jurídico hicieron una asamblea? ¿Exactamente qué fue lo que ocurrió en ahora en la mañana? Totalmente de acuerdo. Sí vino el consultor jurídico con el cual tuvimos un canal de comunicación muy ameno, ¿verdad? Él expuso todos sus alegatos jurídicos y nosotros expusimos nuestras inconformidades y aparte de eso también nuestras dudas con respecto a este contrato. Ahora hemos sido citados el día martes a la consultoría jurídica de la alcaldía para seguir discutiendo este tema. ¿Pero no fue aclarado el día de hoy si ese contrato puede ser renovable o por lo menos esas dudas no fueron aclaradas? No fueron totalmente aclaradas, pero sí en un espacio se nos dijo que iba a ser renovable. Ahora la duda es, hoy nos lleva esta persona a decirnos de este contrato, pero no sabemos si la próxima administración, porque dependemos de la alcaldía, vaya a aceptar ese contrato que nosotros firmamos y a cuántos y cómo nos lo van a renovar. ¿Por qué no especifica si es renovable o no es renovable el contrato? A estas alturas nosotros no hemos visto ni siquiera el borrador del contrato para saber exactamente qué se nos está haciendo firmar. ¿Y qué iban a firmar? No sabemos, no sabemos. Se citó a 10 o 15 concesionarios a que fueran a firmar, conyugados a que para poder firmar, para poder entregarles un carnet de concesionarios, tenían que firmar aquel contrato. Entonces nosotros nos reunimos, casi los 1.700 concesionarios hoy, e hicimos la asamblea y pedimos la presencia del presidente del mercado y la presencia de la consultoría jurídica para que nos aclara todos estos temas. Más sin embargo acá hay otras compañeras que también son voceras y que manejan el tema también. ¿Cómo lo vamos a seguir aquí entrevistando? Como indicamos, el día de hoy se presentó una situación irregular en el mercado de cementerios. Estamos hablando de más de 1.700 concesionarios que podrían estar afectados en este mercado popular del sur oeste de la ciudad de Caracas. Desde acá vamos a tener otra de las representantes o voceras del mercado de la hormiga. Su nombre es, y disculpe. Ivy Padilla. Yo sé que también usted nos va a aclarar algún tipo de información, pero también para aclarar algún tipo de duda que pueda tener nuestra audiencia. Y es que ustedes fueron carnetizados. Tengo entendido que había un proceso de carnetización previo, eso fue así. ¿Y para qué era ese proceso de carnetización? ¿Qué le preguntaban ahí? Bueno, la supuesta jornada de carnetización era para regularnos a todos, los que eran concesionarios, los que no, concesionarios que tienen a sus trabajadores en su local, tenerlos ahí censados para que sepa, de repente, el dueño no está, mira, está el empleado. Y ahora, para la entrega de ese carnet, lo que se nos ha hecho el comentario de que tenemos que firmar un contrato de concesión, cuando aquí jamás y nunca ha existido ese tipo de contrato, ni aquí ni en ninguno de los 14 mercados municipales existentes aquí en Caracas. Para nada. ¿Qué trae? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué viene detrás de ese contrato? Ninguno de nosotros lo sabemos. Ninguno lo sabemos, porque es lo que dice. No, por dos años, con prórroga de dos años más. Y después de los cuatro años, ¿qué va a suceder con nosotros? O sea, nos van a quitar la Santa María, nos van a quitar el local, cuando tenemos muchísima gente trabajando aquí 30, 40, 50 años. O sea, nos tenemos que ir. Eso es lo que no tenemos, no tenemos ningún tipo de explicación, ni sabemos absolutamente nada. O sea, ya aparentemente para la próxima semana tenemos una reunión con el asesor jurídico de Inmerca, donde nos va a explicar las pautas de estos contratos. Pero realmente ninguno de los concesionados estamos dispuestos a formar ningún contrato que no sea beneficio para nosotros. Ustedes con la municipalidad también les pusieron, porque el dinero acá únicamente fue para tratar de organizar lo que eran los puestos y para saber quiénes estaban ocupados y quién no. Pero ustedes también tienen demandas de limpieza, seguridad. ¿Ese tipo de demandas están siendo escuchadas o realmente únicamente es lo del contrato y saber cuántos puestos hay desocupados o ocupados? Mira, el mercado desde hace 10 años que fue intervenido, día a día se ha ido veniendo abajo. Abajo, en cuestión de baño, en cuestión de seguridad, en cuestión de infraestructura. No hemos tenido ningún tipo de mejora. Todo lo contrario cuando era la autogestión. Oye, de verdad que nosotros los concesionarios éramos una persona que trabajó amenamente, donde todo funcionaba correctamente, teníamos seguridad, los baños, todo, todo era perfecto. O relativamente era lo mejor o lo más cómodo. Oye, el cementerio es la butí más grande de Venezuela. Tenemos esa fama que al ser la butí más grande de Venezuela ya ha decaído. Y mucha gente no sabe de lo que estamos viviendo, estamos pasando. Lamentablemente las personas que tenemos en la administración no nos apoyan en nada. De verdad que cada día como que estamos más pisoteados que nadie. Antes ustedes tenían una autogestión y ahora el día de hoy esa autogestión fue intervenida y ahora la municipalidad está interviniendo en la gestión para la administración del mercado. Bueno, realmente el mercado del cementerio por los momentos no ha sido intervenido. Si tú recuerdas una nota que había dado el presidente, iban a intervenir todos los mercados. Este aún no ha sido intervenido. Pero sí quieren tomarlo como mercado piloto para hacernos firmar los contratos. Cuya cual es, hasta no saber cuál es el fondo de estos contratos, nosotros no estamos dispuestos a firmar. Entendemos que tienen una reunión la semana que viene, pero el llamado en general que hacen a las autoridades municipales y bueno, a las autoridades nacionales, porque como indicará, o como indicaste hace un momento, es la boutique más grande del país y en verdad a nivel nacional la gente conoce dónde queda el mercado del cementerio por el comercio y el flujo comercial que existe. Estás hablando de más de 1.700 concesionarios que se encuentran en este momento acá. Y más de 3.600 empleados directos e indirectos. Claro, detrás de cada uno de estos concesionarios hay familia. O sea, de cada uno detrás de estos concesionarios ha habido padres. Y mi papá no está ahí, dejó a su hijo. Y así, entonces, ¿qué pretenden? Quitarnos nuestra fuente de trabajo. Donde sostenemos familia. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde una persona que tiene que ir 30, 40 años trabajando? Y entre 4 años le digo, mira, usted se tiene que ir. Dime, ¿para dónde va esa persona? ¿Qué pretenden? ¿A quién le quieren dar esto? Cada local que está aquí fue hecho por cada uno de nosotros. Porque esto estaba en el piso. Esto eran tubos. Todos estos pisos que usted ve, todas estas santamarias que usted ve, le hicimos nosotros los concesionarios que estamos aquí. Esto no fue que nos los dieron, tome, esto está aquí, esto es para ustedes. No. Y de verdad, no podemos permitirlo. No podemos permitir que nos sigan atropellando de esa manera. Realmente. Vamos a ver si también otra señora, la señora que nos había tratado de comentar, o otro de los usuarios que se encuentra por acá, para que nos puedan comentar cuánto tiempo tienen en el mercado, mi señora. Yo, yo tengo como... Sí, para que nos pueda, porque es señora Elisa, ¿cierto? ¿Su nombre es? Alicia Blanca. Señora Elisa, vemos que también tiene mucho tiempo que ha trabajado. Sí, yo tengo como 40 años aquí ya, fundadora del mercado, pues. O sea, ¿conoce la administración, cómo se ha administrado este mercado desde hace muchísimos años? O sea, no es de ahorita, sino de hace muchísimos años. ¿Qué está viendo ahorita de irregular que no haya visto en otro momento, mi señora? Mira, aquí han pasado muchas administraciones. Pero ahorita lo que yo estoy viendo, que no está como legalito, es las cosas como las están actuando. Nosotros queremos que nos informen todo a la callada. Porque si nos hacen a la callada, uno no sabe, uno tiene que estar informado para uno saber a qué atenerse, ¿entiendes? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Las irregularidades como la inseguridad, como la luz, como el agua, como el gas. Eso es lo que te puedo decir. No te puedo hablar mal de la administración porque de verdad a mí no me han tratado mal. ¿Ok? Yo digo lo que yo he vivido. Lo que está viviendo. Claro. Pero sí, ¿podría haber una incertidumbre al no saber si le van a dejar la concesión por más tiempo? Bueno, eso es lo que queremos que nos informen. Para uno está informado. Porque a mí no me van a decir, yo te voy a dar una concesión, vas a recibir un contrato por tanto tiempo. No, infórmame y yo veré. O no sé cómo explicarte, no sé cómo explicarte. Porque no está claro entonces realmente ni en el contrato ni en la información exactamente el tiempo que le están dando para poder seguir trabajando. Pero hoy tuvimos una asamblea muy buena que vino el abogado de Imerca, nos atendió perfecto, nos aclaró cosas pues. Y nos vamos a seguir reuniendo con él para él seguir informándonos. Eso es lo que tenemos que buscar la mejora para nuestra fuente de trabajo. Esta es nuestra empresa y tenemos que defenderla pues. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bueno, es parte de la información que nosotros estamos recogiendo acá desde el Mercado del Cementerio con distintos concesionarios. Como hablamos, más de 1.700 concesionarios pudieran estar afectados. Estamos hablando de más de 3.500 personas o empleados directos y bueno, muchos más indirectos que se sustentan de este Mercado del Hormigo o Mercado del Cementerio. Como indicaron, ellos nos están haciendo firmar un contrato. Este contrato tiene una renovación de dos años y no aclara si el mismo puede ser renovable ni por cuánto tiempo pudiera ser. Ante todas estas dudas, en la mañana acudió un consultor jurídico que tampoco aclaró y tampoco presentó el contrato. Y es por ello que tienen una nueva reunión para el día de martes. El llamado que hacen todos los concesionarios por acá es que se le aclare esta información y que la municipalidad se encargue de todo lo que es la seguridad y limpieza, que es responsabilidad, como indicamos, del gobierno local. Es parte de la información que nosotros podemos aportar desde la ciudad de Caracas. Quien les reportó para BPITB, Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Cojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Envíos de carga aérea y marítima. Envíos de carga aérea y marítima. Envíos de carga aérea y marítima. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina